2 10 cosas que no sabía de Gillian Jansson Ha nacido en 23 de mayo del año 1995 en Minnesota, situado en Estados Unidos Por parte de su familia tiene ascendencia irlandesa, escocesa, norega, sueca y galesa A la edad temprana de 14 años comenzó a trabajar en el McDonald's para ayudar a su madre dado que se encontraba desempleada Con tan solo 18 años debutó en la industria del porno Ha trabajado para productoras como Evil Angel, Digital Scene, Lethal Hardcore y Guilfrin Phil Hasta la actividad ha grabado más de 200 películas como Astrid Su primera escena de sesional fue en el año 2014 para películas super cool Ha ganado los siguientes premios En el año 2015 a los premios Needbox como la artista más joven Y en el año 2016 como la mejor escena de pop de seso Empezó a tener relaciones sexuales a los 13 años Y como curiosidad antes de abandonar el instituto se acostó con 40 chicos Espero que haya gustado este pequeño vídeo, espero que de un like, espero que suscribáis Y bueno señores justamente me podéis comentar todas vuestras dudas en la caja de comentarios Un saludo y hasta la próxima